Crea, diseña e imagina, solo conmigo, yo soy Iris Gómez. Si tú quieres que te haga un banner especial para tu canal, aquí por la pantalla te va a aparecer un icono que va a decir Banners Gratis, le das click y te va a llevar directamente al video de la convocatoria, checas las reglas, checas los datos que necesito para poder hacerte el banner y con gusto te lo haré. Y bueno, hoy voy a traerles el banner de XSmileDiamonds, que ella me lo pidió de esta forma, yo les voy a hacer esta clase de videos que se va a llamar Pedidos, porque quiero explicarles más o menos la realización de los banners, no les voy a poder dejar el PCD por lo mismo de que es especialmente hecho para estas personas y no me gustaría que se viera como que en otros canales. Entonces, ustedes pueden hacer uno similar, buscan recursos similares, yo más o menos les voy a explicar cómo lo hice, pero no les voy a poder dejar el PCD. Y bueno, vamos a empezar. Primero voy a empezar quitando las cosas, ese es el banner de antemano, está muy a sus especificaciones y ahorita les voy a explicar cada una de las especificaciones que me dijo esta chica. Bueno, voy a quitar todo como es costumbre y vamos a comenzar. Ya les estoy haciendo los demás banners de los artistas que me pidieron, así que próximamente los tendrán. Y ahí sí ya les dejo el PCD, ustedes no se me preocupen. Bueno, comencé con la base, hice una base de rectángulo de esta forma para cubrir todo lo que es el área, recuerden que trabajamos hasta esta zona. Después coloqué un wallpaper, este wallpaper de aquí es un wallpaper de tonos degradados, morado con blanco y rosilla. Honestamente casi no uso wallpapers para usar de fondos, pero este wallpaper no sé, me encantó los colores. Y la chica me lo pidió en tonos pasteles, entonces traté de utilizar tonos pasteles. En la parte de arriba puse lo que es esta forma personalizada, que ustedes se van aquí a esta herramienta, la seleccionan y hice herramienta forma personalizada. La seleccionan y en esta parte de aquí, esperen, esperen, ¿dónde está? ¿dónde está? Ajá, cuando se hacen una forma les va a aparecer acá arriba el tipo de forma, pero no sé dónde están. ¿Dónde se metieron las formas? Mmm, qué raro. Ah, aquí está. No dice forma, le dan clic aquí y les van a aparecer estas formas. Y bueno, yo así hice esta de aquí. Sobre esta puse otra, pero en un tono morado, nada más como que le dieron una especie de trazo a lo que es la forma original. Después coloqué esta pluma en PNG, bueno, en realidad esta la coloqué ya al final, porque ella me pidió un estilo hipster, hipster galaxy me parece, algo así. Entonces traté de hacer solo así. Una forma hipster, algo que es muy representativo, es el triángulo. Entonces coloqué un triángulo transparente y uno blanco encima, como dándole volumen a lo que es el triángulo. Me pasó su muñeca, porque yo les dije que si tenían una muñeca que me la pasaran. Y se la hice en forma de círculo para no poner la muñeca completa. Después coloqué lo que es este PNG de diamantitos que me los pasaron también. Y coloqué lo que es el texto Stay Strong, que me dijo que quería que dijera eso. Pero aparte coloqué lo que es su nombre de canal en este tipo de tonos. Como me pidió un estilo galaxy, honestamente no sabía dónde colocar el galaxy, coloqué esta textura. Pero a esta textura le di clic derecho, crear máscara de recorte y hizo que solamente se representara en lo que es el texto. Si yo muevo ahorita la textura, se va a mover nada más en el área del texto. Después de esto coloqué este triangulito también, que es algo hipsteriano, mi marca de agua. Y por último coloqué estas líneas y el colorín. El colorín está compuesto de estas curvas de colores que son balances de colores más fuertes y así. Y por último coloqué esta área negra para que sobresaliera sobre todo. Y para que se vea totalmente centrado, que no se vea todo blanco. Y bueno, como ven es algo súper sencillo el banner, pero lo hice con los requerimientos que ya me mando. Y bueno, esto ha sido todo. Espero les haya servido. Si tienen alguna duda, acá abajo en la descripción me lo dejan y yo con gusto se las respondo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¿Quieres contactarme? ¿Salir conmigo? ¿Sero infiel? Pues no te olvides de darle like a mi Facebook, en donde encontrarás todo lo relacionado con los tutoriales y los nuevos que están por salir. Sígueme en Twitter, en el cual te enterarás de mi vida, lo que hago día a día y las indirectas que tiro. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para que veas más videos hermosos como estos que son solo para ti. Y recuerda, yo soy Iris Gómez y aquí no vive la creatividad, aquí está la originalidad. Yo soy Iris Gómez.